Domingo Moreira, que está en línea. ¿Cómo estás, Domingo, Luis Laujé, para Trabajadores y Empesarios? Bueno, bien, 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 trabajando. Estaba justo en una reunión de paritaria, pero bueno, yo había quedado comprometido de atenderlo, así que acá estoy. Te agradezco muchísimo. Has elegido Trabajadores y Empesarios y no las paritarias. No, es una broma, es una broma. Está muy bien, está muy bien que siga, porque sigue, es un elemento que a pesar de la campaña sigue siendo un eje fundamental de la dirigencia sindical y del propio gobierno, si se quiere, el hecho de no claudicar en las negociaciones paritarias, en las negociaciones de aumento salariales, a pesar de la inflación. Es muy importante como representación que hacen todos los sindicatos. Domingo, ayer hubo reunión de la CGT. Yo estaba diciendo que la CGT había tomado un compromiso muy fuerte, protagonismo fuerte. Ellos esperaron, sin duda, la bendición a Massa, no querían otro candidato. Finalmente se obtuvo esto por una negociación con Cristina, con Alberto y con el propio Massa. Bueno, otros sectores apoyaban a Guado de Pedro, sobre todo el mollanismo, si querés así. Bueno, como sea hoy está consolidada esa candidatura, cómo lo ves vos y cómo, si se podía haber evitado, digamos, o se podía haber hecho antes esta consolidación, esta unidad de alguna manera sindical, en torno a esas candidaturas, si es real y duradera la unidad sindical, ¿no? ¿Cómo la ves? Bueno, yo lo que veía cuando estaba todo muy confuso, sí que había que definir esto en un espazo, ¿no? Como se hacía antiguamente con el tema de las elecciones internas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando son arreglos cupulares, las bases, nuestros compañeros peronistas de abajo, no tienen participación absolutamente de nada. Entonces hacen un arreglo por arriba y después lo único que nos queda a nosotros es votar. Bueno, no se dio de esa manera, va a haber un espazo, pero es decir, muy acotada, y que se hayan puesto de acuerdo nos parece extraordinariamente bien. Porque si hay algo que teníamos claro nosotros, éramos que podíamos votar a cualquiera de los candidatos que estaban ahí en el tapete, pero no votar a la derecha. Entonces esto a nosotros nos va a dar la posibilidad de poder aclarar a nuestros compañeros a quién tienen que votar. Si esto está decidido, y recayó sobre más ahí, Rosy, y bueno, ellos serán los candidatos que nosotros vamos a votar. ¿Por qué esto? Porque es muy simple. Ya, no es que sospechamos que cuando gana la derecha puede aceptar cual cosa o quitarnos tal o cuáles beneficios. Los candidatos, lo dicen, lo están diciendo, y lo dicen a través de los medios. Ya esto nadie lo desconoce. Entonces, si nosotros no estamos decididos a que nos transformen, es decir, en un sector de trabajadores que no tengamos derechos, que no tengamos reivindicaciones, que no tengamos aguinaldos, que no tengamos vacaciones y que no tengamos indemnización. Porque la indemnización es algo que da estabilidad al trabajador. Y cuando uno es joven, quiere formar una familia, es decir, si tiene estabilidad en el trabajo, puede meterse en un crédito, puede pagar un alquiler, puede hacer muchas cosas. Pero de esa manera, que lo están planteando, si lo llegan a hacer, bueno, yo creo que va a ser muy difícil la situación en nuestro país, porque nosotros no estamos decididos a perder nuestras reivindicaciones. Al contrario, nosotros estamos peleando para que no haya trabajadores en negro. En el caso nuestro, cuando contratan a alguien de afuera, lo primero que hacemos es cumplir el convenio colectivo de trabajo. Es decir, y estamos teniendo otro tipo de problemas también. Lo termino de hablar el día viernes con el compañero Maza, que está entrando en la rama de actividad nuestra. En el mes de junio entró 800.000 metros cuadrados de piso. Y en el mes de mayo 800.000 y en el mes de junio un millón de metros. Que es una barbaridad para lo que se fabrica acá en el país. Pero ahora, ¿cómo van a estar productos de afuera mucho más económicos que los que se hacen acá en el país? Entonces, esto es tremendamente preocupante. Decir una cosa, Domingo. Precisamente quiero comentar eso, porque vos, por supuesto, por eso hablabas de toda una movida fuerte del sindicalismo y de los intendentes, sobre todo también, y el apoyo de los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones y todo en torno de la candidatura de Maza. Es como que ahora no hubiese dudas, una vez que zanjada esta división, la pelea entre Alberto y Cristina y todo esto que vino pasando. Vos lo viste en la... vos formás parte de la confederación de gremios de la industria y tuvieron una reunión, y lo viste a Maza precisamente. Te percibís de Maza, porque Maza es una historia, tiene una historia controvertida. Se habló de que, bueno, en su momento tenía muy buen vínculo con Mauricio Macri, después se pelearon, después precisamente por eso había tanta resistencia en un sector del peronismo respecto de Maza, y de la verdad, o si mostraba realmente interés en defender los derechos de los trabajadores. ¿Vos lo notaste un tipo sensible en ese sentido, o es un poco una continuación más popular de lo mismo? ¿Cómo lo ves? Bueno, a veces en la vida hay cosas que se dicen y después no se hacen, ¿cierto? Pero uno trata de verlo del lugar positivo, de que se haga. Yo lo vi muy predispuesto, pero muy predispuesto. Fueron 33 gremios de industria. Claro. A lo cual, hablaron todos los gremios, ¿no es cierto?, cada uno viendo la problemática de lo que sucede en su rama de actividad. Nosotros le planteamos el tema ahí, me pidió que le diera algunos datos, lo tenía en el teléfono, me dijo dáselo a la secretaria mía que lo imprima, y se lo llevé. Y se puso muy molesto, se puso muy molesto cuando vio la cantidad de producto que entraba de afuera hacia adentro. Y dijo algunas cosas que se tenían que ir o que están haciendo eso. Eso es una buena predisposición pensando, es decir, en la industria de nuestro país. Y así le prestó atención a los demás gremios que le llevaron los problemas. Y nos pidió, dentro de 15 días, de juntarnos un día completo para hablar de todos estos temas. Bueno, yo creo que nadie desconoce que si un país no está industrializado no puede generar riqueza. Y los productos que se están vendiendo de acá habría que transformarlos en productos agregados para que la gente tenga trabajo. Si la gente tiene trabajo, agarra dinero. Si tiene dinero, tiene poder de compra. Si tiene poder de compra, continúa la reactivación. Esa es la idea que yo me llevo de él en esa reunión. Es decir, creo que si hay que sacar a este país adelante, que genera plata para pagar las deudas y para todo lo que hay que hacer. Es decir, yo lo vi muy predispuesto, de muy buen carácter, bien, re bien. Y si nos pidió juntarnos de vuelta, es porque me parece que ronda su cabecita. Es decir, ponerse bien, bien, bien al tanto de las realidades que está pasando en cada una de las industrias. Al margen que después, por ejemplo, yo dije que había que ordenar. Porque hay un montón de cosas que hay que ordenar las que están desordenadas. Y que hacen a que no sea factible que se hagan inversiones. En el caso de la actividad nuestra, se está haciendo mucha, pero mucha inversión con tecnología de punta en la fabricación de pisos. Antiguamente se fabricaban con un sistema de prensa. Hoy se va a hacer arrodillo, como se fabrica el papel. Entonces, esa gente ahora está suspendiendo, compañero, porque entra el producto de Brasil a menor precio. Y bueno, los constructores compran donde es más barato. Así que demostró muchísimo, pero muchísimo interés en esto. Al margen de que hay que entender también algo. En la vida se evoluciona. Y si ha tenido algunas actitudes, que son la desconfianza que tiene un gran sector de la sociedad y de los sectores políticos, respeto a su persona, quizás haya cambiado todo tipo de cosas. Por supuesto que no se puede jugar solamente para los trabajadores. Nuestra política como organización sindical, salimos a defender las empresas, y lo dije, algunos de los que están acá pueden pensar que nosotros estamos defendiendo empresas. Sí, estamos defendiendo la empresa. Porque si la empresa ha invertido, nos dan trabajo, y permitimos que entre el producto de afuera hacia adentro, o en forma discriminada como están haciendo, van a cerrar las fábricas y el paso siguiente es que nos quedamos sin laburo los laburantes. Yo creo que eso lo entienden perfectamente bien. Decime una cosa. Referido, como te decía antes, al protagonismo de la CGT de ayer, y a poner en marcha su maquinaria, porque hasta ahora se mantenía, si querés, especulando, yendo, no gustándole mucho el dedo de Cristina, qué sé yo. Pero, ¿esto se va a consolidar, digamos, con el apoyo de los distintos sectores, la 62 que vos integrás, el moyanismo y demás, o va a ser exclusivamente un apoyo a la fórmula, y van a seguir manteniéndose las divisiones? Eso es lo que no me queda claro. Las divisiones siempre existieron, con algunas cuestiones diferentes. Antes había distintos sectores dentro de la CGT que la competencia era para arriba. Quién representaba mejor a sus trabajadores, quién les conseguía mejor el salario. Bueno, eso es lo que no veo hoy. Si se lo viste, también integra el Consejo Directivo de la CGT. Claro, por supuesto. Y hemos planteado todo lo que teníamos que plantear. Hay cosas que no se han hecho desde la Confederación General del Trabajo, por ejemplo, permitir que le cobren impuestos a los trabajadores, a trabajar, y en un gobierno peronista. Esto se lo he planteado a la señora Cristina Kirchner cuando era presidenta, se lo he planteado en la CGT en infinidad de veces, lo he planteado al presidente actual, al ministro de Trabajo. Es decir, son cosas que hay que corregir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si a nosotros los compañeros hay una cantidad muy grande de ceramistas que entran en la cuarta categoría, que les llevan el 35%, más el 17% genuino, les llevan el 52% de salario. Además, no termina la cosa. Y después cuando va a comprar algo, sí tiene que pagar el 21%. Entonces, un impuesto más sobre otro impuesto. Si ese impuesto al trabajo no lo cobraran, nosotros podríamos estar en las paritarias pidiendo menos. Entonces, cuando hablo de ordenamiento, esas son las cosas que hay que ordenar. No puede ser, por ejemplo... No, decime, decime, decime. No, no, lo que te iba a decir, por ejemplo, es lo que pasa con los compañeros que se jubilan. Los compañeros que se jubilan quieren quedarse en su obra social, que la tuvieron siempre. Entonces, hay un caso de un compañero que le descontaron 34.000 pesos para la obra social de PAMI. No está con PAMI, está en la obra social de ceramistas. Y le mandan el 6% de los 34.000 pesos, que son 220.000 pesos, una cosa así. ¿Se le puede dar obra social a un jubilado con 220 pesos? No, 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 seguro. Está en tema de las obras sociales, está en tema de las indemnizaciones. Una cosa final, Domingo, a esta charla. Vos mencionaste en un momento determinado las propuestas de ajuste, digamos, de la oposición, de Juntos por el Cambio. Pero yo veo que la RETA, y quizás sea una cuestión, por supuesto, una cuestión que tiene que ver con este momento de campaña, de previa a las PASO, entre la RETA, y Patricia Bullrich. Mientras Patricia Bullrich mantiene la cuestión de ir, de bajar las indemnizaciones o eliminarlas, como dijo, de ir con todo, hacerlo todo de golpe y de entrada, la RETA ha bajado mucho el tono, porque presentó hace un tiempo, unos días, su agenda laboral, y dijo la diferencia la hace el cómo, el cómo son las propuestas concretas. Pero, por ejemplo, porque me parece que ve que hay también un votante que puede ser de masa, que podría captar él, y al revés, que son parecidos, y dice, nosotros vamos a ir por el cómo, con propuestas concretas. Tenemos dos pilares, generar más trabajo formal, facilitando la creación de empresas, y bajando impuestos nacionales, y terminar con la industria del juicio laboral. Y después dice, formalizar a tres millones de personas, la formalización laboral, un poco, ¿lo hace más creíble? ¿O vuelve atrás en el tema de no hacer un ajuste laboral, en la RETA, con esto que te digo? Yo creo que su idea es hacerlo, yo lo he escuchado personalmente, él decía, hacerla. Hacerla. Está bien. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio colectivo que data del año 1975. Es decir, que la parte indicativa está toda ahí. Ahora, nosotros nos sentamos a discutir convenios colectivos de trabajo, no hay ningún tipo de problema. Si no lo quieren que sea del 75, y lo quieren que sea del 2023, o del 2024, estamos dispuestos a hacerlo. Pero no estamos dispuestos a regalar las indicaciones que tenemos, si discutimos convenios, sobreentiende que, para mejorarlo, en beneficio de los trabajadores. Es decir, porque acá lo que nos dicen, por ejemplo, que las empresas que tenían un horario de las 6 de la mañana, por decir algo, hasta las 2 de la tarde, hoy, esas empresas se han transformado en 3 empresas, porque trabajan las 24 horas del día de todo el año. Claro. Así que tienen superproducción, con menos obrero, porque están más tenificadas. Entonces, ¿cuál es el problema de que el trabajador pareciera ser que es el que origina toda esta situación en el país? Los trabajadores son los que hacen todo. Los trabajadores que tienen bien pagos. En nuestro gremio, vos has escuchado que ha habido huelgas grandes en estos últimos 10 años. No, para nada. No, para nada. Aparte, estoy convencido, y esto lo digo por los años que hago periodismo sindical. Yo no soy un sindicalista, yo hago periodismo sindical y eso también implica criticar al sindicalismo en lo que corresponde. Pero la verdad que por mi experiencia de tantos años, la mayoría, yo te diría, casi todos los dirigentes sindicales siempre van a la negociación. Y en las negociaciones también, por supuesto que defender los derechos, pero también defender la fuente de trabajo. Como vos dijiste, un buen dirigente sindical quiere empresas serias porque son las que dan laburo, ¿no? Y condiciones serias. Claro, para nosotros la política nacional de nuestra entidad federativa es defender a las empresas capa y espada, queremos empresas estabilizadas, empresas que ganen plata, que ganen muy, mucha plata y contienen inconveniente como ahora, es decir, acabamos de presentarle al Ministro de Economía la inquietud que estamos teniendo porque está afectando a la empresa, porque por ende nos afecta a nosotros posterior. Por eso tenemos que tirar agua para el mismo molino. Después tendremos las diferencias cuando nos sentamos a discutir paritaria. Por supuesto. Bueno, Domingo, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Perdóname que te saqué de la paritaria, la verdad que es una... No, 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 pero yo estaba sabiendo que me iban a llamar. Ahora vas a retomar todo y vas a conseguir lo que querés. Así que, no hay problema. Sí, porque nosotros somos muy centrados en esto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no hacemos locuras. Nosotros estamos en varias provincias entre los primeros gremios en salario. ¿Cuál es el promedio de un gremio de salario en cerámicas, ceramistas? Mirá, yo lo que te puedo decir es que hoy entra a trabajar un trabajador ceramista, hoy entra a trabajar a la fábrica y cobra 330.000 pesos. Mirá. Si tomamos un obrero de 30, 40 años, 25 años, nosotros tenemos un 1,5% de la masa salarial por año de antigüedad. Entonces los compañeros te han cobrado 70, 80, 90.000 pesos de antigüedad, porque la cerámica es vieja y hay compañeros con mucha antigüedad. Y después tenemos otros ítems. Por supuesto, por supuesto. Que hace a la sumativa, yo he visto sueldo de 700 y 800.000 pesos, porque agarran los sábados, los domingos, porque agarran los feriados, pues están en el turno. Y bueno, estas son las consecuencias de aquellos que dicen que la representación de los trabajadores no sirve, ¿no? Cuando dejan a los trabajadores al libre albedrío del empresario, ni por casualidad iba a ganar este sueldo. Esto es así y el que no lo quiere entender el que no lo entienda. Claro, si no lo quieres entender, bueno, es otra cuestión, pero acá hay una cuestión muy simple. Nosotros tenemos discutimos paritaria y tenemos todo un año de tranquilidad sin ningún conflicto. Puede haber algunas cuestiones de entrecasa, ¿no? Que a veces surgen, algún problema, algún accidente, bueno, un montón de cositas. Pero por la cuestión general, las empresas trabajan todo el año con mucha tranquilidad, que eso hace que pueda agarrar compromisos de entrega de material, puede, puede, porque saben que nuestra organización es seria y una vez que pactó y acordó, hasta cuando nos sentamos de nuevo a discutir, la cosa no cambia para nada. Domingo, te agradezco muchísimo de vuelta, gracias por el tiempo y bueno, nos estamos hablando, ¿eh? Gracias por todo. cuando ustedes quieran, un abrazo grande. Bueno, fue el secretario general de la Federación de Obreros ceramistas e integrantes de la 62 y por supuesto del Consejo Directivo de la CGT, Domingo Moreira, estuvo en trabajadores y empresarios. Ya volvemos. Gracias. Gracias.